Ahora sí, ya sabemos todo el chisme de Damian contra Nicole. Ahora que por otro lado, Damian se disculpa y le dicen falsa. Finalmente, Pepe Gámez está entre dimes y diretes. Hola amigos, guasias, ¿cómo se encuentran? El día de hoy están teniendo un día, pues, espectacular, ¿no? Muy bueno, mi nombre es Rob, este es Madison TV. Tal cual pudieron escucharlo al principio del video, tenemos que hablar de todo esto, ¿no? Díjole, hay mucho de dónde cortarlo, no sé qué, pues, a darle con la información en primer lugar, ¿no? Obviamente ya se filtró completo lo de Damian contra Nicole, amigos. Tuvo muy bueno, de hecho en redes sociales lo dividieron en dos. Lo que vimos es que la que empezó con los gritos y con los malos tratos fue Nicole. Nicole aburre a todos, ¿no? Fue la primera en animar a Damian para que se le acercara a Arturo y ahora resulta que le estaba echando pleito, ¿no? O sea, ella cree que se la sabe de todas a todas. Es una niña inmadura, imposible, insoportable. La verdad es que casi todos le echan a Nicole, muy pocos le echan a Damian. Son más Team Damian que Team Nicole. Y hay algo muy gracioso porque, pues, esta Madison lo que hizo fue estar como que arreglando su maleta, ¿no? Con tal de estar escuchando, pues, todo el chisme, todo el bochincho. Ahí les dejo un fragmento para que lo disfruten, ya saben. Ahora que por otro lado, pues, después de todo esto, ¿no? Que vimos, Damian se disculpó, ¿no? Que es lo que dijo, básicamente, dice que si tiene que pedir disculpas, lo hace y lo hizo sufriendo. No sabemos si es cierto, no sabemos si es falso. Dice que, ajá, o sea, como les digo, todo esto de Arturo Carmona, este, te has vuelto demasiado dramática. Es lo que le están diciendo. Ah, pero cuando estaba haciendo en Akashor, pues, de las suyas, yo no la veía llorando. Yo la veía gozando. La mayoría dicen que, pues, sí, se pasa, pues, como del drama, ¿no? La verdad es que muchos apoyan a Damian y otros tantos no. Yo creería que apoyan más a Damian que a Nicole. Este, dicen, esa Nicole es nociva y no se dan cuenta que ella y el rey grupero y José están dividiendo la casa. Amigos, dicen que Damian, pues, es complicada y dicen que Nicole es aún más complicada. Les comparto ahí, obviamente, el, pues, el fragmento, ¿no? Para que lo disfruten. Disculpen, lo hago. La verdad que me ayuda mucho tener a Arturo. Y, pues, finalmente, amigos, como había dicho también el día de ayer, este Pepe, este, que diga, este, Juan Rivera y el rey grupero estuvieron hablando mientras hacían ejercicio de que ellos iban a estar bien felices de que saliera este Pepe Gámez, ¿no? ¿Cuál fue su sorpresa el día de ayer? Que lo vieron regresar a la casa de los famosos, ¿no? Habrán visto las caras, reacciones de todos al ver a Pepe regresar. La verdad es que, pues, Pepe Gámez no se fue y, pues, sí decían esta, ¿no? Que si regresaba lo iban a volver a nominar. Pero esto cuenta como un complot, ¿no? De hecho, varias cuentas han etiquetado a Telemundo Realities y en la cuenta está de la jefa, ¿no? Donde, pues, todo esto está castigado. Y también, por otro lado, Osmea le estuvo platicando que le gusta, que no le gusta. Las mujeres dicen que, pues, está guapo y todo, pero no sabe ligar. Entonces, siento mucho hate hacia Pepe Gámez. La verdad, este, pues, está muy complicada la situación con él. Es de los favoritos ahorita en la casa de los famosos. Pero sí siento que me están atacando mucho, ¿no? Les comparto, obviamente, este fragmento donde, pues, reaccionan Juan Rivera y regrupero a su regreso. ¡Pepe! 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 ¿A Pepe quién? ¿Con quién te vas a ir a Pepe? ¿Sabes que Pepe es muy guapo, pero no sabe ligar? ¡Pepe! 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 Pero, pues, así están las cosas, amigos. En la casa de los famosos, ya vieron el pleito completo. Dania versus Nicol. Eso, por un lado. Por otro lado, pues, se disculpó y todo, pero, pues, le dicen falsa, ¿no? Y, finalmente, todo esto de Pepe Gámez, ustedes me pueden ayudar, pues, comentando, ¿no? Ahí en el video o en la comunidad. Si son Team Dania o si son Team Nicol, por un lado. Por otro lado, pues, ¿qué opinan de las disculpas de Dani? Finalmente, ¿qué opinan de que van a nominar de nuevo a Pepe Gámez? ¿Es justo o es injusto? Ya saben, yo les respondo todos los comentarios, dudas, inquietudes, sugerencias. Y, pues, amigos, que estén teniendo un día espectacular. Nos vemos, pues, a rato, ¿no? Con más información. Acá son los famosos de esta temporada. Yo soy Rob, este es Madison TV. Gracias por ver mi video. Me despido. Cuídense mucho. Bye, bye. Chau. 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 Chau.